Christian lanzó tremenda lisura al imaginar a Carla Tarazona con otro. Siempre va a ser de Domínguez. Christian Domínguez se mostró celoso al ser consultado sobre qué pasaría si ve Carla Tarazona con otro y su reacción desconcertó a muchos. El conocido cantante de cumbia Christian Domínguez continúa con el juego del romance con su espareja Carla Tarazona y pese a que ambos han negado una reconciliación, siguen sorprendiendo con las actitudes que toman frente a las cámaras. Ahora, el polémico artista peruano desconcertó a su esnovio y a muchas personas al soltar tremendas lisuras por imaginar a la madre de su hijo con otro hombre. ¿Se puso celoso? ¿Por qué Christian Domínguez se mostró furioso al imaginar a Carla Tarazona con otro? Esta vez, el cumbiambero llegó a la radio donde trabaja Carla Tarazona y afirmó, siempre vas a ser de Domínguez estás fregada, es la verdad y al respecto, Luigi Carvajal reaccionó, Carla está sentenciada que la relacionen contigo. Por su parte, la locutora de radio dijo, claro, tenemos un hijo. ¿De qué me arruinaste? Sí. Al final, Carvajal le consultó a su amigo, si te enteras que Carla empieza a salir con alguien y no imaginó la respuesta de Christian Domínguez, le saco la poa asterisco asterisco ma asterisco asterisco. Al respecto, Mago de Medina no dudó en arremeter contra el cantante de cumbia. A mí no me causa gracias, no me hace risa porque ella es una pobre mujer que está ahí. Cuando ha sido la señora de Domínguez, nunca, él le engañó le hizo firmar un contrato de esponsales donde le prometía que sí se iba a casar con ella cuando se divorcie. El hombre nunca se divorció le dio anillito de juguete para que ella creyera que es su esposo. ¿Qué dijo Christian Domínguez sobre falso romance con Carla Tarazona? Recordemos que hace unos días atrás, el polémico Christian Domínguez decidió sincerarse y confirmó que debido a su falso romance con su espareja Carla Tarazona ha logrado obtener más trabajo. Por ello, siguen con sus bromas por el beneficio de ambos. Bueno, viene la oportunidad de préndete. A raíz de que me quedo, obviamente me quieren emparejar más rápido. Entendimos un poco que a la gente le gusta vivir la novela y la estamos protagonizando tranquilamente con mucho gusto, porque nos llevamos muy bien y no nos interesa mucho lo que otras personas pueden decir. Se le escucha decir en un inicio al cumbiambero. Christian Domínguez cuenta la verdad de su vínculo con Harlach, Arizona. El popular cantante de cumbia Christian Domínguez resaltó la excelente química que tiene con la presentadora de televisión Carla Tarazona, y afirmó que ella es una de las pocas personas que lo entiende casi a la perfección. Además, dejó a todos boquiabiertos al admitir que ambos disfrutan de la atención mediática y no se preocupan por las especulaciones. Tenemos buena química, eso siempre funcionó. Química desde que estábamos en Hola a Todos, cuando teníamos que hacer algún concierto, siempre funcionó, fueron las palabras de Domínguez. Nos conocemos tanto que conocemos el time de cada uno. Es una novela que le gusta a la gente y la estamos protagonizando tranquilamente con mucho gusto porque nos llevamos muy bien y no nos interesa mucho lo que otras personas puedan decir negativamente, agregó el cantante de cumbia. Harlach, Arizona le mandó indirecta a Christian Domínguez, por un tramposo no se llora, pero con los cariñosos, sí se gozan. Carla Tarazona aseguró que no necesita de ningún hombre para ser feliz mediante una presentación. Carla Tarazona captó la atención entre sus seguidores y los medios de comunicación, luego de que la conductora de televisión lanzó una indirecta que sería para Christian Domínguez tras los rumores de una posible reconciliación entre ambos. ¿Qué indirecta compartió Carlach, Arizona tras rumores de reconciliación con Christian Domínguez? Carla Tarazona se hizo tendencia luego de que se viralizó un video donde aparece como animadora y dar un fuerte mensaje. La presentadora recibió el consejo de uno de los integrantes de la agrupación quien le recomendó que se case con uno de músicos para que sea feliz. Sin embargo, Carlach, Arizona sorprendió tras lanzar un potente mensaje. No. Esos son los peores y si cantan, olvídate oye, mira, una mujer no necesita de un hombre, ni para juerguear, ni para divertirse. Por un tramposo no se llora, pero por los cariñosos, sí se gozan, comentó la espareja de Christian Domínguez. En Instarándula, de Samuel Suárez, compartió el clip en su historia de Instagram con una corta descripción. Creo que describe a su ex, se lee, haciendo referencia al cantante de cumbia.